Ay mi gente, a mi me gustaría hacer algo por ellos Ojo Pida un pancito ahí y yo lo pago Ya hoy yo lo pago Pida un pancito ahí en la panadería que ya hoy yo lo pago Ojo con el recicle que de pronto se lo llevan Hágale que por ahí ya le bajo, ya luego le pago el pan ¿Qué hizo manito? Ah, aquí va la panadería, piso flaco Las papas no están abiertas Va a pedir una papita manito ¿Cómo una papita? ¿Qué? Ya con el recicle para allá Ay manito, eso es muy duro esa vida Lo que toca es mentalizarse Que hay que dejarlo, yo estuve allá No me crees que tú andas con una caja y con una bolsa también para arriba y para abajo Es mentir en la mente que es capaz manito Las papas las venden así Yo le invito a la papita a ir en el río, o sea, cómo es La energía es una sola manito Ese demonio usted tiene que decirle a ese demonio que es un esposo Ustedes, que su cabeza no quiere más de ese Para que sea capaz de dejarlo Yo no, nunca Muy difícil ¿Qué hizo manito? Hola amor Es una empanada y un cafecito con leche Que desayune el pancito ahí una vez Regálenme una a mí también Bueno mi gente, empezamos hoy el día con energía Es como dice Dios, haz las cosas bien, empieza el día bien y empieza es melo Ahí estamos a trabajar, yo les digo cómo me fue A verle un café con leche también y a mí me regalaba también lo mismo Una empanada y un café con leche Mami, niño ¿Eso es qué? ¿Eso es alta? ¿Sí o qué? ¿Eso es alta? Ese caucho Me lo pongo por alta Ey papi No sé cuándo yo me levantaba con los pies pelados así Que no me halla Así como si no estoy ahí Así Porque ese vicio es una gonorrea manito Pero uno es capaz de dejarlo Uno es capaz, verdad Porque uno tiene que meterse en la cabeza que es capaz Si me metes en la cabeza que no es capaz Nunca vas a ser capaz Es que sin palabras manito Dale amor La germo Que va muy bien Ve amor Bueno Bueno mamito Es con mucho gusto Ey manito, vino ¿Para qué? Bendiciones Pau Tiene el motor para que salga de eso Vale ¿Tiene el sitio? Todo bien papi No porque no tiene nada Si no tuviera algo Daría uno algo para esta gente Pero no porque Sinceramente No tiene uno que meterse a uno Bueno padre Sí, lo malito La mejor es mi madre No con alguien Número Sal einzel Temple Tu No Completo Te Lion Lo Yo Lo O Lo Lo